Es una demoniada en mi cama Dejo al gato y ya no quiere drama Siempre que lo hacemos la cama rompemos y gastamos la lana Me pasa a buscar y explotamos la yesca todo el fin de semana Encima de mi la bebé la tiene clara Su culo herándote Y anda en su camioneta, está escuchando a la bichota Tenía el corazón roto pero ahora ya te nota Se cansó de su mentira, ahora pasa y ni lo mira Tenía la autoestima, da cuenta que yo la puse encima Amamonte, quiero darte en tu camioneta Parca en la playa y lo hace metro Vamos a Francia en la festas Tú sabes mami con quién estás Ella es Gucci, te sientes ahora Y yo llegué pa' que eso cambiara Fuimos reales y somos la para Estamos en España y nadie nos para Calle, pero también usa el maní Todo lo que te pone luce bien No está conmigo por money Que tiene carita de inocente Te, 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 pero no tiene nada de santa Te, 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 me dijiste que no te sueltes Que con un solo polvo no era suficiente Te, 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 ya se sube arriba de mi camioneta Se pone mi camisa violeta Ella me pone en el top La única que me mata sin una droga Es la 1-500 Mojando los asientos Mientras pone regué ton, 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 ton Y anda en su camioneta Escuchando a la bichota Que vio el corazón roto Pero ahora ya está en los chat Se cansó de su mentira Ahora pasa y ni lo mira Tenía la autoestima Junta que yo la puse encima Mis drogas son tus besos Quiero que seas mi dealer Vayamos pa' Argentina Dígate me lo humilde Soy tu debilidad Tú te lo enaquiles En las calles preguntan Tú te solo diles que Yo soy la que te comió Y pa' repetirlo eres adiós Morriste mi boca después de un tequila Y eso te enganchó Vámonos Ya que te lo cambien Tú mi victoria Que combinación Que dura Es mala educación Decirle no hacer cintura Ta 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 buena como Niki Nikon Le gusta la cumbia y el resto Estaba solita, dice yo No somos nada Y hacemos de to' Y hacemos de to' Y hacemos de to' Encima de mí La bebé la tiene clara Su culo erándote Anda en su camioneta Escuchando a la bichota Escuchando a la bichota Tenía el corazón roto Pero ahora ya está en otra Me cansé de su mentira Ahora paso y ya me mira Venía la autoestima Hasta que yo la puse encima Mesa Ey, ella una bata Que le gusta el trap Y que sana gota La hace rebota Dicen que ese gato Le hizo una maldad Y si se me ponen cuatro La voy a arrebatar Mamí dale caliente Olvídate de ese que te miente Si me hace enfrente tengo un combo delincuente Desde la esquina sabes que soy diferente Nota a la inocente que vos sos de la que mientes Panticito Dolce Cerramos con broche Me subo a tu coche O que pa' el mamá El 2024 es mi año pero hasta nuestra noche Y pongamos el aire en 16 por sentirlo mar y noche Pa' que sepa que soy un mandido Y me gusta el narroche en la calle atrevido Pero si me lo pide por ti yo me olvido De la que dicen F me caso contigo I like it Baileme un perreito después un funky Vamos pa' casa que este perita es tranqui Se puso el shim pero me dejó su panty Y anda en su camioneta Escuchando a la bichota Y ni el corazón roto pero ahora ya está en otra Se cansó de su mentira ahora pasa y me lo mira Tenía la autoestima hasta que yo la puse encima Encima de mí 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 Encima de mí